El Código de Paro El Código de Paro El Código de Paro El Código de Paro Bien chicos, fin del caso El primer día que entras en esta universidad empiezas a vivir una experiencia donde la práctica y el entorno te acercan más a lo que nos vamos a encontrar el día de mañana que empecemos a trabajar Tenemos salas de hospitalización quirófanos, salas de urgencias consultas de atención primaria Esto es como un centro de entrenamiento idéntico al entorno real Aquí aprendemos por ensayo y error Repetimos los procedimientos una y otra vez hasta que los dominamos Es por eso que hacemos prácticas en grupos reducidos y además cuando queremos podemos reservar espacios para hacer autoaprendizaje Una de las prácticas que más me ha gustado ha sido la del paciente estándar era básicamente lo que te puedas encontrar durante un día normal en una consulta y te puedes encontrar cualquier situación y mientras vas haciendo la práctica en un aula que está al lado de donde estamos grabando se está proyectando en tiempo real la situación que está viviendo pues el alumno de esta forma los profesores luego pueden hacerte el feedback Aquí aprendemos y podemos practicar muchos procedimientos técnicos pero en WIC Barcelona hay algo que va más allá de la simple teoría o práctica y es que nos enseñan y podemos aprender a tratar a los enfermos como personas y no como una simple enfermedad Podemos hacer prácticas los estudiantes de enfermería junto con los de medicina ya que de cara a un futuro si vamos a trabajar juntos es lógico que aprendamos juntos Una de las prácticas que realizamos en la WIC es la práctica interdisciplinar de la RCP avanzada donde enfermería junto con medicina aprendemos a trabajar en equipo donde vemos como nos comunicamos entre nosotros Aquí en la WIC hay muchísimas formas de evaluar y una de ellas es con la SECOE que lo que hacemos son como 20 casos con 20 boxes, simulaciones, casos clínicos que se hace a nivel simulación lo que pasa es que es muy muy real entonces vives muchos los nervios es una prueba muy intensa y pasamos más de 300 horas muchísimas horas trabajando con simulación con los muñecos y con los casos prácticos y la verdad es que es mucho tiempo y también ayuda a desarrollar relaciones con otros compañeros la verdad es que te da muchísima seguridad porque el día de mañana cuando iremos al hospital no será la primera vez con un paciente de verdad y habremos probado aquí y bueno, también esto repercute en la seguridad de los pacientes de verdad es decir, en el fondo estamos aquí pues esto para dar un servicio para curar con lo cual para ellos es bueno y para nosotros más que nos siguen a ver y para nosotros que nos siguen a ver si nos siguen a ver o que nos siguen a ver